En esta dirección Y te sientes tan agradecido Que tú estás adquiriendo sabiduría Pero no es tanto adquirir Estás recordando la sabiduría Porque hemos estado distraído Y hemos olvidado Tienes toda la sabiduría Cierra yace portar Con todo el amor Y allá no entra la maldad Por nada Nunca son contactados por la maldad Y se van Uno, dos, tres Mira tu cuerpo, cómo lo sientes Tu tranquilidad, tu paz, tu amor ¿Cómo lo ves? Siento como más liviana y como una satisfacción Sientes paz Nada de esas cosas Las que nombré y las que no nombré No están contigo Ahora es pura salida Y esta sensación Y esta sensación permanece en ti A diario Todas las noches Tienes que dormirás muy bien Y despertarás en las mañanas Con mucha alegría para compartir Con todos los seres queridos Con las personas que llegan Y las personas tóxicas Automáticamente Se retenen Y tú no te intoxicas Con otros Tienes sabiduría Pero con prudencia y con amor Dejas ir a las personas que Pues que no están en tu nivel Vibracional y energético Cuento de 1 a 3 Te sientes muy bien Tan bien Que si es necesario En algún momento Otra sesión terapéutica Con decir 1 2 3 Llegas automáticamente En sesión terapéutica A sentir esta tranquilidad Esta paz Esta alegría Y este crecimiento Uno Dos Tres Te sientes muy bien Uno Dos Tres Y también Esta orden Con mi voz Uno con otra voz Son las sesiones terapéuticas También te ayudan A volver aquí a la hora Llena de felicidad No sentirás ni marea Deos Ni dolores de espalda Ni ninguna expresión De sufrimiento Cuando vuelvas aquí a la hora Cuento de 1 a 3 Y vienes aquí a la hora Te das ese abrazo A tu mamá Porque ya entiendes La trascendentalidad De hacer ese papel Como hijo Como mamá Como papá Y todos Venimos A llenarte de felicidad Y a llenarnos de felicidad Uno Uno Ya sientes tu espíritu Como se reintegra Tu cuerpo Dos Tus músculos Se reactivan Tu circulación Tu oxigenación Todo con amor Y vuelves aquí a la hora Llena de felicidad Uno Dos Tres ¿Cómo te sientes? Bienvenido Estamos más con espíritu Estamos más con espíritu Por eso es psicoterapia Estamos hablando con el psique Que es la parte más importante Que es el espíritu Y tenemos la capacidad De ir a esas dimensiones Así el cuerpo se mueve Él estaba No estoy mencionando Pero son dimensiones De las que Nos han quitado Para que nosotros No seamos mejor O sea que ahorita Y no te acuerdas Todo lo que es A veces te acuerdas A veces no Te acuerdas de todo Sí Hay cosas Claro que Yo me acuerdo De lo que se habló Y todo eso ¿Cómo te sientes? Pues en parte Me siento O sea físicamente Como un poco agotado A veces de verdad Sí Pero o sea Como ya más internamente Como más tranquilo Más Como de pronto Por parte mía Una felicidad También que me transmiten Por una tranquilidad Que hay más allá Entonces Como estás un poco agotado Cuento de uno a tres Vuelves a ese estado Y se te va El agotamiento Uno Dos Tres Entras en el estado de relajación Muy profundo Muy profundo Hace cuenta Nosotros somos energía Inagotable Sientes desde el corazón Como eres energía Y no estás agotado Pero te sientes fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y vuelves aquí a la hora Sin ese agotamiento Sino con la sensación De estar tan vivo Y tan alegre Para seguir adelante Uno Dos Vuelves aquí a la hora Tres ¿Cómo te sientes? Siento como Si tuviera más bien Como una confianza Importantísimo eso Más confianza Como Una especie Como de ánimo Como si Como si quisiera Realizar las cosas Chéverísimo Claro Totaliza Porque es que Han metido Los limitantes Que de verdad Uno lo Lo achanta Los limitantes Recordemos que Siempre No construyen Destruyen Y las virtudes Nos permiten Sacar adelante Lo que sea ¿Qué tal te pareció Nuestra experiencia De hoy? Pues Si la verdad Me gustó mucho En varios Sentidos Y varios puntos De vista Y te has dado cuenta Y te has dado cuenta Que todo es Formativo Y te has dado cuenta Es formación Si esto lo enseñaran No hablemos de la hipnosis Si no nos enseñaran A entender el más allá Este mundo sería otro Porque a nosotros Nos han alejado Del más allá Que es la realidad Y nos han hecho creer Que esto es lo valioso Que esto es valioso Que esto es valioso Esto es solamente Unas herramientas No más Para utilizar O sea que uno Se transporta espiritualmente Y uno ve lo espírita Allá Hay personas que ven Todo Y hay otras que la sienten Puede haber varias formas Supongamos De la comunicación Puede ser Por imagen Por energía Por oído O por Entonces ahí tú Muchas sensaciones La comunicación Fue muy Muy sensorial Y tu papá está mejor Tu papá está mejor Él estaba por ahí Y Y de aquí Nos da una explicación Que todas esas Expresiones sexuales Eso era Era Por otro vínculo espiritual Que tuvieron con alguien O sea Uno no es así Porque Porque sí ¿Cierto? Sí Si las cosas pasan por algo Sí Hay un vínculo Y era un espíritu masculino Aunque los espíritus No tienen sexo Sí Pero Pero En otra existencia Masculina Y él Ese masculino Se representa Siendo masculino Con tu papá Con tu esposo Y ahí era donde venía Esa Como esa Desperación Él de vestigio Sí ¿Muerieron? Claro Eso tiene que ver Con la experiencia De ese espíritu Según todo lo que Se pudo evidenciar Una finca Y tu papá Lo ataba O sea Como uno inconscientemente Uno puede tener Un enamorado O una enamorada A mí me pasó Con una viejita Que saqué Hace Un año De mi habitación Era un amor De otra época En que le prometí Amor eterno Y me estaba reclamando Esa promesa Y le hice la liberación Y yo sentí una descarga Porque no me Me estaba dejando Todas las relaciones Por los mismos celos Y por la misma promesa Les habilitas Yo que aprendí No No Ofrezco amor eterno Sino hasta cuando Mi corazón El símbolo del corazón Del amor Lo expreso Porque me ato ¿Cierto? Y ato a Uno puede atar a los hijos Y eso es siempre Cuando lo pasa En amor eterno ¿No? Sí Eso es Es peligroso Es peligroso En cuanto a A que Muchos espíritus Aman de verdad Y no entienden Que eso es Temporal En estas dimensiones Porque el amor eterno El verdadero No esclaviza Ni dice Tú eres mía Sí El amor de verdad Deja ir Cuando el otro Deja de sentirse Y se van con amor El amor El amor verdadero Prácticamente Libre Lo que desea es que La otra persona Este bien Ya sea Con o sin él Pero que sea Siempre lo mejor El amor que es tirano Eso es daño Eso es daño Eso es tóxico Eso es Eso es estar uno Loco Por eso es que Yo te digo Deja lo No lo hago Porque Dentro de la clase De talidad Tú puedes depender Mucho Del amor del hijo Y te vas de aquí Y no estás de aquí Y si Ah Más en el infierno ¿No? Y en cuanto El guancho Donde lo decidió Era algo de la crisis De la No, él se siente ya Tranquilo Se siente tranquilo Y eso es una ventaja Es una ventaja Porque Ya Yo he lo siente Claro Pero Como cada uno es diferente Esperemos que pase Calética es como Cuando uno se toma La medicina ¿Cierto? ¿Cómo se reacciona? ¿Qué reacciona? Si te sientes solo Si te sientes muy feliz Esa es la esperanza Eso es lo que Se va a expresar Y ya que uno Quiera trabajar Otras cosas Pues él trabaja Pero Pero Ya él nos dirá Nos dirá Si ya Por lo menos Está más fuerte Independiente Y se siente Más libre Y se siente El estima Lo sientes mejor Sí, claro Claro Es que En la medida En que van salando Cosas Que uno va Identificando Todas las presiones Del cuerpo Se van normalizando Entonces Si hay un momento De ausencia Un ejemplo De Bien de una posibilidad Que en un momento Tengas un momento De ausencia Es porque Hay que trabajar Lo típico De ya Ser responsable De todo lo que Puedas ver Y Enfrentar No huir De situaciones Tristes De situaciones De peleas Aunque ya Peleas Espero que Ni con ella Ni con nadie Porque es que Esta vida No es para Bastar en conflicto Ya ustedes Me contarán Entonces Hasta затening No No Tranquil La caja Gracias.